Hola, hola, saludo mi gente, que tal, como se encuentran el día de hoy, bienvenidos aquí, hoy es miércoles 17, aquí estoy yo fajada con esta piña que me estoy llevando los pedazos bien grandes, pero no se preocupen, que lo que voy a estar haciendo con la cáscara es esto que van a ver ahora a continuación, miren, un té de piña que a mi me encanta, es riquísimo y muy saludable. Ahora voy a coger que se me antojó hacer como un jugo de piña que es riquísimo, igual, a mi me encanta la piña, esta estaba súper, súper, súper dulce, no recuerdo en qué tienda fue que la estuve comprando, bueno, aquí se llegó la hora de hacer como un licuado de piña, eso es lo que voy a estar desayunando hoy, algo bien, según yo bien saludable. Miren, y aquí estoy con mi batido y salud, qué belleza sobra. Hola, hola, qué tal, buenos días, cómo amanecieron el día de hoy, espero que muy bien, miren, yo donde estoy aquí, en mi patio, estaba chequeando mis maticas, miren esto, quería mostrarles algo, esta es una mata de mangos de injecto, y miren esos dos mangos, creo que en el live se lo enseñé los otros días, pero miren lo otro, esta llenita de maticas de tomate, no sé si hay, todo eso que hay ahí es maticas de tomate. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero ir a buscar tierra para trasplantar algunas para acá, para esa zona de aquí, espero que se me den. Ayer estuvieron sembrando esta aquí de chirimoya, que yo estaba loca por una mata de chirimoya. Aquí está, tenemos esta de guayaba, y esta pequeñita, que es también de injecto, ¿ok? Se ve así, de mango. Y quiero hacer eso, quiero hacer como un canterito por aquí, para pasar esas de tomate. A mí me encanta todo esto de las plantas, a ponerme para acá, me encanta todo esto de las plantas, miren como tengo los ojos súper hinchados, y amanecí con ellos bien rojos, no estaban pegados ni nada, no es con un tibiti, pero me pesan, no sé, no sé por qué. Ahí voy a decirme hecho unas goticas para aliviarme la vista, miren eso que ojera tengo. Entonces quiero pasar, yo he visto algunos, algunas veces yo he visto ahí en el Family Dollar bolsas de tierra, porque llegamos un momentico ahí al Family Dollar a ver si veo algunas bolsas de tierra. Entonces con estas mismas losas que tengo aquí, quiero hacer un canterito, no sé, mira aquí tengo también orégano, esta de sábila, pero esa de sábila como de patio, esa no es sábila, normal. Así que, bienvenidos aquí a mi canal, espero que se queden aquí conmigo, que me acompañen un día más, y me acompañen ahí al Family Dollar, a ver qué encontramos, si encontramos las bolsas, espero que sí, de este lado aquí me veo súper ojerosa. ¿Qué les iba a decir? Les iba a decir algo, ah, pero antes de irme voy a estar, ya son las once y media, voy a estar almorzando algo, cuando empecé el videíto estaba pelando una piña, hice un juguito de piña, tengo las cáscaras ahí que también las herví, súper rica, me encanta el agua así de la piña, entonces ya no había comido más nada, y ahora sí voy a estar almorzando una ensaladita con pollo. Mira, como les dije, son las once y media en punto, vamos a estar desayunando para ir con toda la actitud y poder sembrar todas las matas que vengan por delante, porque ustedes saben que yo sin comida, como soy como los carros, que sin gasolina no camino, vamos a estar almorzando. Miren, esta ensalada la estuve comprando ayer en Costco, con un pollo, entonces ahí que sobró pollo, que ya lo tengo aquí, que lo calenté, como pueden ver, voy a estar haciendo, voy a sacar un poquito de ensalada y eso es lo que voy a estar comiendo, ensalada con pollo. Aprovechito a todas esas personas que vayan a comer algo, ahora hoy me hice un peinadito así como de niña buena, algo rapidito, algo cómico, pero bueno, voy a estar lavándome las manos para prepararme la ensalada que quiero, eso es lo que tengo ganas de comer hoy, ensaladita. Mira, aquí como pueden ver que está el caldero, está el té que hice de piña, hay que le ponen canela, limón, jengibre, es buenísimo, pero no, solamente lo tengo ahí con la piña, no le eché nada de eso, ya después cuando me lo vaya a tomar, sí le agrego limón. Vamos a comenzar, que la tripa pequeña se quiere comer la grande. Quedó todo listo aquí, un buen plato de ensalada, pero antes, espérate, vamos a agregarle un pedacito de limón, provechito para todas esas personitas que van a comer algo ahora. Chicas, ustedes se recuerdan de que les dije hace rato que iba a ir al Family Dollar, a veces encontraba lo que es el, ¿cómo se llama eso? La tierra, la tierra para sembrar las máticas, bueno, son exactamente las 4 y 1 minutos, no pude ir, tuve que acostarme a dormir porque el dolor en los ojos era horrible. Bueno, ya se me han quitado, los tenía súper rojos. Bueno, ya ahora ya están blancos, miren esto. Yo siempre me quito el color de las uñas, a mí siempre me vas a ver así, me las quito, me las pongo, siempre. Mira, Jojito tuvo que venir y traerme unas gotas, que fue lo que me aclaró los ojos, era un dolor horrible, que no podía salir, tuve que coger y acostarme a dormir un rato para poder descansar la vista, no sé. Desde anoche por la madrugada fue que empecé a sentirme así. Cuando me levanté por la madrugada para ir al baño, me di cuenta que estaban rojos, pero ya me volví a acostar a dormir y cuando me levanté a las 8 ya estaban así. Pero no sé, como les digo, no es conjuntivitis porque yo he tenido conjuntivitis hace años atrás cuando estaba en la primaria y siempre se te pegan los ojos, no, es solamente rojo y me duelen así como para adentro. A mí sí una vez me subió la presión en la vista, pero igual hace como unos 8 años, hace mucho, mucho, mucho tiempo y que yo no podía ni abrir los ojos, pero en este caso me duele mucho así para adentro y no sé. Ya ahora sí se me alivió bastante con esas goticas, se me aclararon. Bueno, ya ahora voy a ir a recoger el niño a la escuela. Fue de una mano para otra porque no cogí el trípode. Voy a ir a buscar el niño al cuido y de ahí voy a pasar rapidito por el Family Dollar a ver si puedo encontrar eso que les dije y ya después mis rutinas, recoger a mi mamá, a la niña y todo eso. Aquí voy con una botella de agua porque hace un calor horrible. ¿Cuánto está aquí adentro? Dice que a 94. Horrible. Usé el aire ahora que refresque esto bastante. Bueno, ahora sí me voy y quiero que me estén acompañando. Déjenme ponerme el cinturón y nos vamos. Bueno, ya estamos aquí en el Family Dollar. Vamos a ver si encontramos aquí la tierra. Vamos a rezar. Ah, que sí. Miren, están sacando las piscinas. Guau, miren esta que bonita. Vamos a salir nosotros. Aquí tenemos... Vamos... Ay, sí, 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 sí. Encontré las tierras. Sí, sí. Menos mal. Ay, qué bueno. Bueno, voy a estar llevando dos. Yo creo que con dos va a ser suficiente. Voy a llevarme estas dos. O estas de aquí, no sé. Vamos a ver cuántos me llevo. Ya por aquí tenemos guantes, tenemos tres bolsas de tierra. Y mira, todas estas áreas de aquí, cuesta todo lo que hay, cuesta un dólar. ¿Mañana compramos esto? ¿Es qué? Mañana compramos juguete. Sí, mira, todos estos de aquí, cuesta un dólar, todo lo que tienen ahí. Salió muy contenta hoy de su daycare. Muy bonito. Y miren, qué chulo. Aquí yo voy a armar con todos los hierros. Ay, Dios mío. Se ve que soy guajira. Pero bueno, con mucho orgullo. Con mucho orgullo, Kiki, ¿verdad? Y les hice guajira, guajira. Listo, chicas. Ya estuve pasando las maticas para acá. Miren, esta estaba aquí. Cuando llegamos aquí a esta casa, era de los dueños que vivían aquí. Y decidí quedarme con ellas, no botarlas. Esta la estuve comprando y la sembré ahí. Miren, qué bonita. Supuestamente eran amarillas. Pero bueno, esa es, así es el colorcito. Bien bonita. Y esta pequeñita de acá, da en rojo. Por aquí tengo ají cachucha cubano. Este ají cachucha puertorriqueño. Y estas plantitas aquí, que es para, tú le haces un té y sirve para las personas que padecen de azúcar. Esa de ahí. No sé cómo se llama, no sé el nombre. Pero tú te vas de aquí porque tú no perteneces aquí. Bueno, pues la puse de este lado. Y aquí está Christian ayudándome. Bueno, creo que aquí se ve, se ve mejor de este lado. Así. Voy a esperar a que baje un poco el sol. Voy a esperar a que baje un poco el sol. No, Kiki, no le eches esa tierra. Para entonces ponerme a trasplantar esto. Porque miren qué sol hace. Ok. Y aquí tengo las cositas. Pero creo que las voy a poner mejor de este lado de aquí. Creo que sí, mejor las pongo de este lado. Porque ahí quiero poner los ají cachucha que estoy... Que ya están en proceso de nacer. Las matitas. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Ya tengo aquí el cantero listo. Miren. Ya le eché la tierra. Le eché unas bolitas ahí que es un producto para que crezcan bien las matas. Y le eché otra tierra más arriba. Ya está listo. Voy a... Voy a ver si hago ya el trasplante de una mata para la otra. A ver qué tal queda. Gracias por llegar hasta aquí. Hasta este punto del videíto. Creo que va a ser un poquito largo. Pero bueno, esta es mi rutina del día de hoy aquí en mi patio. Bendiciones para todas. Las quiero un montón. Siempre se los digo. Gracias por acompañarme. Y vamos a seguir en el proceso de el cambio de una mata para la otra. Listo. Miren cómo estoy. ¡Ay, desbaratada! Ya terminé. ¡Qué calor hace! Pero tremenda calor. Yo espero que se me den las maticas. Les voy a mostrar ahora. Voy a estar dejando ya el videíto por aquí porque se va a hacer súper largo. Pero bueno, quería mostrarles cómo fue el proceso aquí en el patio. Voy a mostrarles ahora las maticas. Así estuvieron quedando. Les estuve rociando agua. Por eso se ven así. Pero estaban bien paraditas. Vamos a rezar. Solamente puse seis. Porque se logre. Espero. Si no, bueno, ni modo. Pondré ahí otra cosita. Las puse así. No sé si están muy cerca. Solamente puse seis. Porque como el lugar es chiquitito. Entonces después quiero abrir o ponerle en una maceta. No sé. Esta aquí que es de orégano. La quiero pasar por una maceta. Miren. Ya saqué todos esos tomates que tenía la mata de mango. Porque la estaba tupiendo demasiado. Pero me dijo el señor. Como le echaron el abono de mierda de vaca. Igual. Ellos comían muchos tomates. Le van a seguir saliendo así. Y miren. Ahí están. Así. Déjame suavecito para que no se me maren. Así que si estas no se me logran. Sé que van a salir otra vez. Y las vuelvo a pasar para acá. A ver qué tal. Esperemos que sí. Que se me logre alguno. Después tendré que poner largo. Porque sé que el tomate crece mucho para arriba. Bueno. Yo voy a estar dejando la muela. Porque creo que este video está súper, súper largo. Y ustedes se me van a aburrir mucho. Ahora sí. Déjame ponerme para acá. Porque es que calor. Voy a darme un baño. Ahora todavía es temprano. Son las seis y pico. No sé si lleva a los muchachos un ratito. Un parquecito cae aquí. No sé. Vamos a ver. Si ellos quieren ir. Gracias por escoger mi casita. Gracias por darle play a este videito. Si no te has suscrito al canal. Por favor suscríbete. Que es totalmente gratis. Toca la campanita. Para cuando yo les suba videos. YouTube les notifique. Así que muchísimas gracias por acompañarme. Hasta aquí está el final del video. Déjenme en un bonito comentario. Y déjenme ahí si a ustedes les gusta sembrar plantas también. Yo me crié en el campo. Así que a mí me fascina. Tenemos ya buena cantidad de maticas por aquí. Aunque nos falta una de ciruela. Que queremos sembrar una de ciruela. A lo mejor mañana vayamos a ir a buscarla. No sé. Ay estoy sofocada. Qué calor hace. Ya se ve que empezó el verano. Bueno mis chicas. Me despido. Las quiero mucho. Y nos vemos en otro próximo videito. Adiós.